¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un día más en mi vida. El día de hoy, disculpen mi voz, mi nariz roja, pero estamos enfermos. Pero pues estamos en la Ciudad de México, como todos los fines de semana. Venimos a jugar nuestro último partido. Si mal nos va, si bien nos va y ganamos, continuamos en playoffs. Esperemos que ganemos. Ya lo verán en el título del video. Hoy estamos en la alberca olímpica. Me gusta jugar aquí, solo que está haciendo mucho frío. No sé si sea porque estoy enfermo, pero pues aquí vamos. Llegamos temprano relativamente, unos 40 minutos antes de que iniciara el partido. Nos vamos a cambiar, vamos a calentar. Calentar muy bien porque sí está haciendo bastante frío y ahorita estoy enfermo. Esperemos que eso nos sea una limitante para poder jugar, que juguemos y ganemos. Podemos en la alberca olímpica otra vez. Y ahorita ya vamos camino para allá. Lo único que no me gusta jugar aquí es de que tenemos que caminar muchísimo para llegar. Porque no todas las entradas están abiertas. Pero bueno, ahí traigo mi bebida de mi amigo que trabaja en Starbucks. Muchas gracias. Sé que peen los videos. Y ahorita ya vamos a llegar al partido. Esperemos que ya esté todo el equipo, la mayoría, para poder calentar muy bien. Voy a ir por allá porque es mucha vuelta. Y miren amigos, aquí mucha gente viene a jugar. Aquí está la parte de básquet. Por allá enfrente es de FUT7. Me parece que es FUT7. Y en la parte de aquí arriba es la alberca olímpica. Donde normalmente vienen los atletas de alto rendimiento. Clavados. 100 metros, 200 metros, etc. Creo que no se ve por los lados, pero está bastante grande. Y para los que no sabían, aquí en la alberca olímpica es como el centro olímpico. Donde se hacen casi todos los deportes de alto rendimiento para las olimpiadas. Juegos para americanos, para olímpicos. Y se les da un apoyo gubernamental. Que en México la verdad es muy bajo el apoyo gubernamental que se les da. Pero pues bueno, ahorita que lleguemos al partido, al campo les digo. Ya estoy cansado porque estoy enfermo por respirar muy bien. Pero ahorita esperemos que se nos olvide para poder jugar muy bien. Amigos, mi papá nos acompañó. Es la persona que va caminando por ahí. Me comenta que no ha llegado nadie. Obvio que hace mucho frío por las cámaras esas que calientan el agua. Le frían. No ha llegado nadie, pero bueno, nosotros ya llegamos. Nos vamos a cambiar. Nos vamos a abrigar en lo que llegan los demás. Para poder iniciar el partido. Pueden dar cuenta amigos. No hay nadie. Ahí es en donde jugamos. Es fútbol americano arena. O sea, 9 contra 9 me parece. 8, no recuerdo muy bien. Bueno, ya hay unos del otro equipo. Y yo soy el primero en llegar. Esta es la parte de la alberca olímpica. Y de este lado hay una pequeña cancha de pádel. Como pueden darse cuenta. Aquí hay como que de todos los deportes para jugar. Y para entrenar. Pero ahorita ya vamos a empezar un poco con nuestros calentamientos. Y a esperar a que lleguen todos los demás. Amigos, y esta es la alberca olímpica. La plataforma de los clavados. Y pues allá todos entrenando. La verdad es que ya es muy noche, pero se siente muy fresco aquí adentro. Bueno, nosotros ya nos vamos porque ya tenemos partido en 10 minutos. Vamos a calentar un poco. Somos 4 apenas. No sé si nos acompletemos para jugar. Pero pues bueno. Es lo que tocó hoy. Hay unos que fueron irresponsables. Otros que están trabajando. Pero pues bueno. Si se juega, pues a sacar la chamba. Entre los que somos. Y si no. Ni modo. Será la siguiente temporada. Y amigos, aquí hay unas pequeñas jugadas y fotos de lo que fue el partido. Lamentablemente perdimos. Eso nos dejó totalmente fuera de la temporada. Yo soy el número 11 por si no lo sabían. Y pues lamentablemente no podemos continuar con esta temporada. Hasta la del pavo que comienza la siguiente semana. Estamos tristes, pero felices. Porque el progreso que tuvimos como equipo fue muy grande. Así que esperen la siguiente temporada. La siguiente semana amigos. Adiós. 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 Adiós.